Hoy vamos a hablar del tema Fueche. Este tema es un tema muy importante y yo veo que muy poco quien está usando Fueche bien. Fueche es como respiración para cantante. Y el tema de respiración es muy importante porque 85 entre 100 éxito de canto está en respiración. Fueche es mismo. Una frase no podemos cortar. Por ejemplo, es una frase. Si vos tocas y cambias Fueche, debemos serás. En este caso, vamos ahora a probar ritmo tres cuartos. La menor. Si en partitura miramos tenemos dos compases La menor y dos compases mi séptima. ¿Qué podemos hacer? Podemos tocar por dos compases. O podemos tocar cuatro abrimos. y cerramos mismo. Mismo cantidad. Mismo cantidad. Abrimos y mismo cantidad cerramos. Si dos abrimos, debemos dos cerrar. O si abrimos cuatro, cerramos cuatro. Vamos a fijar ahora con tema. Cualquier tema. bueno, vamos de alfanzina. ¿Qué yo hizo? Dos abrí, dos cerré. Pero yo podía también cuatro abrir. cuatro abrí. Ahora cuatro, debo cerrar. Dos, y dos más. ¿Qué pareció? Cuatro abrí, cuatro cerré. Mismo cantidad. Vamos ahora con otro tema. Cuatro cuartos. con porcita, bien conocido. Sabemos que debemos o dos abrir y dos cerrar. Es base que yo hice. Dos abrí, dos cerré. Podemos hacer cuatro. Cuatro. Ahora cuatro cerramos. A mi peor no gusta y el compásito está cantando. Así que estamos haciendo o dos compases o cuatro. Nunca tres y uno. Y así cualquier tema. y el compásito. ¡Vamos! 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 Si fijaron, dos estoy abriendo, dos estoy cerrando. Espero que ustedes un poco entendieron y fíjense, nunca no cortan otra vez vuelven con porcita. Así frase, cortar no. No, porque yo corté frase. Nunca, jamás, no podemos hacer esto. Se terminó frase, parece como un cantante toma aire y ahora cambiamos frase. Todo está en técnica. Técnica, aprender, manejar fueche, abrir, cerrar. Ahora pretenemos atención. ¿Cómo abrimos fueche? Fueche abrimos como un florcito. Nunca no abrimos o no cerramos en esta posición. Fueche siempre abrimos así y mismo cerramos. Así siempre va a alcanzar fueche. Porque cuando estés en esta posición no va a alcanzar. Todos preguntan, por favor, a mí tengo mi WhatsApp, tengo también mi canal en YouTube y puedo contestar. Muchísimas gracias.